La calle opina sobre la reanudación del curso escolar tras estas navidades. Yo hubiera optado por esperar una semanita más, más que sea, para que bajara un poco el pico que había, porque es complicado. ¿Crees que los colegios son seguros? No soy quien para determinar eso, pero normalmente sí son seguros, se suelen tomar muchas medidas y los niños creo que están hasta más concienciados que los adultos, pero no sabría decir cercanamente. Yo creo que está bien, es decir, si nosotros podemos venir a trabajar, si la vida tiene que seguir, tiene que seguir en todas sus consecuencias. Yo tengo un hijo en el instituto y es donde menor contagio y menos preocupación tengo de que mi hijo coja el COVID. ¿Crees que los colegios son seguros? Sí, sí, sí lo son. A mí me lo han demostrado. Al final el colegio es un derecho que tienen los niños. Yo creo que el 99,9% de los niños estaban deseando volver a clase, volver a reunirse con sus compañeros, hablar de la Navidad. El entorno del colegio es algo que está súper controlado. De hecho, en cualquier puerta de colegio te das cuenta cómo los niños cumplen con las normas a rajatabla, mascarilla, fila. Y somos los padres los que nos aglomeramos, los que digamos somos menos precavidos en ese tema. Entonces yo creo que al final es un derecho que tienen los niños y que aplazarlo pues es pan para hoy, hambre para mañana. Visto los datos de contagio, yo en mi opinión personal hubiese sido pues esperar quizás una semana más o aumentar la campaña de vacunación. ¿Cree que son seguros los colegios? Bueno, si los datos de vacunación son bajos pues no serán muy seguros, pero bueno, va a depender sobre todo, yo creo que aunque no soy ningún especialista en temas de sanidad, pero sí es verdad que yo creo que la campaña de la vacunación algo ha hecho. ¡Gracias!